que se den cumplimientos de temas de prevención de desastres. Importante ante un nuevo gobierno que iniciará ya el próximo 14 de enero del próximo año a las puertas de las elecciones, ya todo listo con los protocolos establecidos. Eso nos dice David de León, vocero de Conreda, que agradecemos por su presencia esta noche y platicar con nuestros televidentes sobre estos temas que son tan importantes. Gracias, Maravilla. Muchísimas gracias, David. Nosotros vamos a continuar informando, queremos hablar en este momento cómo desde Nueva York tenemos información sobre las votaciones simuladas que celebraron algunos guatemaltecos allá en los Estados Unidos. Vamos a ir con nuestro colaborador, Gerson Miranda. Como parte del movimiento cívico No Votamos, Pero Sí Contamos, guatemaltecos en Estados Unidos emiten por segunda ocasión su voto de manera simbólica. Este es un centro de votación, No Votamos, Pero Sí Contamos. El motivo es porque nosotros ahorita lo vamos a hacer simbólico, pero la próxima vez nosotros lo vamos a hacer ya completamente real, en donde vamos a poder elegir a nuestras autoridades en Guatemala. Para mí es una gran oportunidad, porque a nosotros, hablando así la realidad, los políticos se han olvidado completamente de nosotros, y esta es una oportunidad en donde nosotros les hemos demostrado de que nosotros tenemos valor y que nos tienen que tomar en cuenta y las decisiones que ellos tomen allá tienen mucho que ver el pueblo de Guatemala residiendo en los Estados Unidos. Eso nos conviene como guatemaltecos que estamos aquí en Estados Unidos. Lo más importante, como hermanos guatemaltecos, tenemos que orar más por el país, y sobrar por el país aquí, muchas personas, ellos no hemos tenido la oportunidad de votar, pero ojalá y que ellos aprueban que nosotros algún día podamos votar como guatemaltecos que estamos aquí, porque se ve mucha gente que hay aquí que necesita el apoyo para el pueblo que está allá. El motivo de este ejercicio cívico es demostrar a las autoridades estatales que la comunidad guatemalteca en Estados Unidos está lista para votar en las futuras contiendas electorales. Desde la ciudad de Nueva York, por una Guatemala en paz, Gerson Miranda, Noticiero, Guatevisión. Continuamos hablando de elecciones. Este jueves se va a llevar a cabo por primera vez el debate presidencial realizado por la Alianza Evangélica de Guatemala, el Consejo Apostólico, la Iglesia Presbiteriana Nacional y la Asociación de Ministros de Guatemala, con la participación de Sandra Torres y Jimmy Morales. El mismo tiene como objetivo promover la participación ciudadana este 25 de octubre y busca que los presidenciables puedan presentar de mejor manera sus planes de gobierno. En el foro será transmitido en vivo por Guatevisión desde las 7 hasta las 9 de la noche. Los organizadores tratarán que los candidatos debatan sobre temas de familia, educación, estados de derechos, derechos humanos, seguridad y justicia, entre otros. Así están las cosas a esta hora. Gracias por su sintonía. Por supuesto, usted continúa en la señal de Guatevisión. Trabajando para usted, por supuesto, y lo hacemos con mucho gusto. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.